Agendaldia.net, la noticia de actualidad. Yo soy ingeniero mecánico de la Universidad Francisco de Paula Santander. Tengo un MBA de la Universidad de los Andes, una maestría en administración de empresas. Una maestría en administración. Y básicamente soy un cucuteño egresado del Instituto Técnico Industrial Salesiano en el año 95 y muy orgulloso cucuteño. Sí tuve la oportunidad de acompañar al presidente Iván Duque en la formulación de su programa de gobierno. También estuve encargado del empalme entre el gobierno anterior y el gobierno entrante. Desempeñé el cargo de director de minería empresarial en el Ministerio de Minas y Energía y de formalización minera, director de formalización minera, también en el Ministerio de Minas y Energía. Esas son las dos direcciones que tiene el Viceministerio de Minas. Las dos direcciones las tenía mi cargo y digamos son las que manejan todo el tema minero en el país. El norte de Santander, hablando de energías, yo creo que tiene un potencial gigante que no hemos aprovechado todavía. Esperamos poder desarrollar unos proyectos interesantes ahí. Creo que el tema de la energía solar tiene un gran potencial en el departamento para su desarrollo. Queremos llegar a través de soluciones solares fotovoltaicas a cerca de 8 mil usuarios, familias en el departamento que actualmente no cuentan con energía en sus casas y queremos cerrar esa brecha mediante las soluciones individuales en cada uno de sus hogares. Sí es curioso, ¿verdad? Que hablemos de que estando en el 2021 todavía existan personas que no tienen acceso a la energía en sus casas, que no saben cómo funciona un bombillo o que no tienen cómo cargar un celular en un país como Colombia. Pero precisamente esa es nuestra tarea, cerrar esas brechas y avanzar y llevarle a esos usuarios la electrificación. Pues yo entiendo un poco del tema, ayudé a construirlo desde el programa de gobierno. Creo que existe un potencial enorme, entiendo cómo se desarrollan, cómo llevar a cabo los proyectos y esperamos poder que eso nos sirva para agilizar la entrega de los beneficios a las personas. Estamos con una cobertura casi llegando, no quisiera equivocarme en la cifra, pero estamos cerca del 90% de los usuarios en el departamento, de las familias en el departamento pueden tener energía eléctrica. Nos hace falta un pequeño porcentaje, que ese pequeño porcentaje son familias que están en zonas bastante aisladas del departamento, en zonas rurales como el Catatumbo, en donde llegar, por ejemplo, con una línea eléctrica va a ser complicado, pero de pronto llegar con una solución individual a esa familia para brindarle el servicio es mucho más técnicamente viable. Digamos que a mí me gusta siempre hablar mirando hacia adelante, no de lo que nos ha faltado, sino de lo que vamos a hacer. Yo llegué a apoyar al gobernador Silvano Serrano en el desarrollo de los proyectos que tienen que ver con esta secretaría y he encontrado un respaldo enorme por parte del gobernador y espero utilizar ese respaldo enorme por parte del gobernador para sacar adelante una cantidad de proyectos que le sirven al departamento, que le sirven a cada uno de los habitantes de este departamento y para eso es que miramos siempre hacia adelante. Pues hay que pensar que llegó el momento de la reactivación, que después de toda esta tragedia que nos transformó la vida de todos en la forma como la entendemos, llegó el momento de ser ambiciosos y volver a creer y pensar en grande y creer que podemos sacar adelante las cosas. Hay una cantidad de proyectos importantes que puede sacar adelante el departamento, en temas de gas, en temas de electrificación rural, en temas de combustible, en temas de valor agregado para la industria norte santandereana. Tenemos una de las mejores arcillas de la mejor calidad del mundo, no de la mejor calidad del país, de la mejor calidad del mundo. Por eso los ladrillos que salen del departamento tienen ese tono tan bonito que usted encuentra en los edificios del resto del país que siempre buscan un ladrillo que sea norte santandereano. Encuentras carbones metalúrgicos de la mejor calidad del mundo nuevamente. Entonces acá vienen empresas de China, de la India, de Brasil, a comprar ese carbón metalúrgico para fabricar coque y llevárselo a sus fabricaciones de acero. Tenemos un potencial enorme en eso, tenemos un potencial enorme en fosfatos para producción de alimentos y fertilizantes. Tenemos que pensar en grande porque tenemos un potencial enorme en minerales, tenemos un potencial enorme en combustibles y tenemos la gente lo suficientemente valiosa y preparada para sacar adelante los temas. El Norte en Gas, actualmente estamos desarrollando un proyecto bastante ambicioso. Vamos a llegar a 17 municipios del departamento. Los últimos tres municipios a los que vamos a llegar es Villacaro, El Carmen y San Calixto. El proyecto contempla inversiones que superan los 35 mil millones de pesos, de los cuales la Gobernación de Norte de Santander está aportando cerca de 7 mil 300 millones de pesos. Vamos a tener una ampliación de la cobertura de más de 13 mil hogares del departamento antes de que termine el 2021. Hace apenas una semana inauguramos la red de gas domiciliario del municipio de Cácota, donde estuvimos con el alcalde de Cácota haciendo la inauguración y vamos a ir este sábado a inaugurar la red de gas domiciliario del municipio de Lourdes. En este momento el departamento cuenta con 11.4 millones de galones de combustible subsidiado para el mes de julio. Esos 11.4 millones de galones de combustible subsidiado nos han permitido llegar más o menos hasta el 25, 28 de cada mes con combustible subsidiado de frontera. Hay un ruido de unas, digamos, una extracción de combustible hacia nuestros hermanos venezolanos que actualmente por la destrucción de su economía ya no tienen ni siquiera combustible para abastecerse. Yo creo que ahí la policía viene haciendo un trabajo bastante juicioso. Lo que pasa es que tienes razón, a veces no se cuentan las cosas de lo que se viene haciendo. La policía hace un control cada 12 horas de todas las estaciones de combustible del departamento y monitorea si hay consumos excesivos o no. Y monitoreamos, digamos, cuánto puede ser el cálculo de combustible que se puede estar extrayendo de forma ilegal hacia el otro lado de la frontera. Y te puedo decir que no supera el 2% del total del combustible el que pudiera estarse extrayendo. Que 2% es una cifra significativa de 11 millones pero que no es lo que nos está dejando sin combustible en el departamento. Que a veces, pudiéramos decir, nos hace falta otro adicional de cupo de combustible. En los últimos meses no se ha presentado en los 15, los 20. Digamos, con el monitoreo que venimos haciendo con la policía hemos llegado casi al 25, 28 con combustible dentro de Cúcuta y su área metropolitana. De esos 11.4, 7.6 millones de galones de combustible están destinados a Cúcuta y a su área metropolitana. Yo creo que es necesario incrementar el cupo que está dirigido hacia Cúcuta y su área metropolitana porque ahí puede haber una falencia de capacidad de abastecimiento.